Por empezar, la última teoría que tengo es que estaba relacionada con lo que he leído y a su vez lo que me da, dice la verdad. Considero que el mundo es un ser viviente, que se alimenta de qué de nosotros se alimenta, o sea, come carne. Pero yo no le voy a dar mi carne, le voy a dar el polvo, porque el polvo viene, el polvo va a tener. Es una teoría que tengo yo. Es muy interesante. Otras cosas que puedo aportar yo a la humanidad, y esto va a quedar grabado, es... ¡La humanidad, qué divino! Es un grande, un grande. Claro, es lo siguiente. Nosotros somos mente a su vez, y estamos todos, inventamos realmente todo lo que vemos. Pero tal es el poder que tenemos, que no podemos desdecirnos, porque a su vez, si yo llego a decir que esto no es verdad, también estaría, como se diría, menospreciando la mente. Es horrible eso. Entonces mi mente es creadora, y inventa también cosas. Esa es otra de las teorías. Entonces a partir de ahí, es que yo comencé a salir adelante. ¿A salir adelante desde cuándo? No, porque no, desde hace muy poco, te digo que será capaz ahora. ¿Por qué estabas tumbado? No, porque siempre me tumbo. Yo caigo. Yo soy... Sí, yo seguía... Claro, no, y ahora... Claro, mi historia es así. ¿De qué signo sos? ¿De qué signo eres? Escorpio. ¿Cuándo era que cumplías? 3, noviembre cumplí la semana pasada, 61 años. ¡Puta, mamá! 16 en realidad tengo. En realidad tengo 7, escondado el número, dígito. Somos casi gemelos. ¡Mit! ¡Mit! ¡Mit!